Buen día, que les habla Stalen Paucar. Hoy presentaré unas herramientas y consejos para ganar destreza, agilidad al momento de crear polígonos. Para esto utilizaré el mapa geológico de Sudamérica de 1981, el cual en anteriores videos he mostrado como georreferenciarlo. Los puntos que utilicé para esto los dejaré en la descripción para que puedan descargarlo. Para comenzar, crearé un archivo shapefile de tipo polígono. Me dirijo al catálogo y en alguna carpeta doy clic derecho, nuevo shapefile. Le pongo un nombre y escojo tipo polígono. Le asigno un sistema. Estoy trabajando con WGS 1984, un sistema geográfico. Listo. Empezaré por la parte inferior, por las Islas Malvinas. Es recomendable cambiar este estilo del polígono. Quitarle el relleno y colocar un borde con colores llamativos, por ejemplo el rojo. Esto para que en el momento de crear el polígono me permita observar la información que tenga la imagen. Para editar, damos clic derecho aquí, editar entidades y comenzar edición. O en la barra del editor, damos directamente empezar edición. En la barra del editor está esta opción, este icono de crear entidades. Y aquí se muestran todas las entidades que podemos editar. En el caso de que nosotros tengamos puntos, líneas y polígonos en una misma carpeta y que los hayamos cargado al programa, podremos editarlos. Aquí aparecerán puntos, aquí aparecerán líneas, las diferentes capas. Escogemos la que vamos a editar y nos muestran herramientas de construcción para polígonos. Tenemos esta de aquí, la del polígono, polígono con múltiples lados, la del rectángulo, la del círculo, la del elipse, el lado mayor y el lado menor. Esta mano alzada, que nos permite hacer trazos fluidos, es una ventaja, pero la desventaja es que no podemos controlar esos vértices y si queremos deshacer vértices, tampoco podemos. Al decir deshacer vértices, me refiero a esto. Creo este vértice, doy control Z y se elimina. Eso de ahí. Este es el autocompletado, también existe un autocompletado a mano alzada. Eso con respecto a las herramientas de construcción. Si nos dirigimos a estas barras, tenemos la de editor y la de edición avanzada. Yo suelo colocarla en la parte inferior. En el editor, las herramientas que más ocupan son esta de seleccionar, pero también es útil esta de disolver de merge y esta de clip, que es una especie de cortado. Seleccionamos estos dos polígonos. Los uno con la herramienta merge. Veamos qué pasa con nuestra tabla de atributos. Voy a unirlo otra vez con este de aquí. Y me considera como solo una entidad. Yo también con esto puedo crear polígonos multiparte. Voy a unir este con este de aquí. Ahora es solo uno. Y si quiero separar esto, me voy a la barra de edición avanzada y está la opción de Explode Multipart Feature. Doy clic y se separan automáticamente. Si es que yo quiero que... Corta este polígono. Siguiendo los bordes de este polígono, puedo hacer un clip. Selecciono este. Doy clic. Y ya se modifica. Coincide con los bordes. Ahora. Al crear un polígono, nosotros podemos cambiar de líneas. ¿Qué quiero decir? Yo estoy utilizando un segmento recto. Straight segment. Pero puedo necesitar un arco. Doy clic en el arco. Este es un icono para crear un arco. Y puedo crearlo. Creo otro. Y puedo cambiar de nuevo a segmento recto. También puede ser necesario, aunque con la herramienta de autocompletado se puede hacerlo. Utilizar este icono de traza, de ruta. Y yo quiero seguir digitalizando en relación a este borde. Me sigue y listo. He terminado. Esto puede usarse cuando se tiene una capa de líneas. En este caso, como son polígonos, es más recomendable el autocompletado. Otra herramienta útil es esta de modificar la forma. Podemos cambiarlo internamente como externamente. También esto de cortar polígonos. No olvidar. Para cambiar la forma, solo se puede cambiar la forma de un polígono a la vez. Pero para cortar polígonos, se puede cortar un polígono o varios polígonos al mismo tiempo. Cortamos este de aquí. Pero, si selecciono este y este y este, yo puedo cortar los tres al mismo tiempo. Listo. Y si quiero volver a unirlos, me dirijo acá, Merge. Aquí, atención. Porque me permite seleccionar con respecto a qué polígono yo quiero hacer esta unión. Con respecto a qué polígono quiero disolver. Cuando se tiene ya información en la tabla de atributos, esto es importante. Porque pueden borrar información. Bien, ahora voy a digitalizar estas islas de aquí. Y voy a combinar con otra herramienta que suele ser muy útil. Puedo empezar dando clics para crear cada vértice. Pero si yo quiero hacerlo de manera automática, solo dirigiendo a mi mouse, doy clic derecho y activo esta opción de streaming, de flujo. Hecho esto, yo decido dónde quiero empezar. Y automáticamente me generan los vértices. De acuerdo a cómo yo dirija el mouse. Es un poco más rápido. Quizás ustedes se pregunten si es que existe alguna opción de modificar la distancia a la que se generan esos vértices. Y si la hay, nos dirigimos a esta parte de aquí, al menú editor, y en opciones, en la parte de general tenemos esta tolerancia de flujo, stream tolerance. Yo estoy trabajando en el sistema geográfico, con unidades de grados. Si yo pondría aquí uno, me consideraría un grado, que es alrededor de 110 kilómetros, un poco más. Así que voy a poner 0.09 para tener una distancia considerable. Si están trabajando en un sistema proyectado, UTM, pueden colocar aquí 10 metros, 10 pies, o simplemente colocarle el 10, el sistema ya le reconoce. Así que aquí modifican esa distancia de los vértices. Además tienen esta opción de agrupar los vértices. Voy a ponerle uno. Y veamos qué pasa. No le modifique. Si yo doy control Z, me eliminará vértice a vértice a vértice. Porque yo indiqué que se me agrupen por unos. Por cada vértice. Pero, si es que yo modifico esto, y le pongo 10, por ejemplo. Y doy control Z, me eliminará 10 vértices. Yo voy a poner 3, pero si está bien. Voy a utilizar la herramienta de clip para crear un polígono aquí. Activo mi opción de flujo, es más rápido y listo. Yo voy a Y ya está. Mucho más rápido que dar clic por cada vértice. Desactivo esta herramienta. Me voy a pasar un poco de los límites. Selecciono este polígono de arriba. Y hago un clic. Y ya queda al margen. También podrían hacerlo con un autocompletado. Ahora. Voy a digitalizar estas pequeñas islas de aquí para mostrarles lo siguiente. Y ya está. Y ya está. Esto será suficiente. Detendré un momento la edición. Me dirijo a mi tabla de atributos y crearé un nuevo campo. La etiqueta. Texto. Para exagerar le pondré 100. Ahora. Comienzo de nuevo la edición. Este polígono tiene etiqueta CT. También los que están a su alrededor. Y ya está. Yo podría. Clic derecho aquí. Dirigirme a la calculadora de campos. Y escribir CT. Y ya se cargarían todos. Pero. Es más rápido si nos dirigimos a esta parte de aquí. A los atributos. Selecciono. Selecciono todos los polígonos de mi interés. Abre los atributos. Selecciono. Cada polígono. Mantienen la tecla shift. Y van hasta el final. Y escriben aquí CT. No tengo que regar ni comilla doble. Ni abrir la calculadora de campos. Y listo. Todos ya tienen esa información. Esto será importante al final. Cuando yo quiera agregar información. Y ya con la etiqueta es mucho más fácil. Ahora. Suele ser un poco tedioso. Estar. Creando los polígonos. Y dando clic. En las barras. Para cambiar. La línea. Que necesitemos. O clic derecho. Para activar esta opción del flujo. O dirigirse nuevamente a la barra. Para cambiar la forma. O para cortar. Para evitarse eso. Tenemos la opción. De crear atajos de teclado. Y esto sí. Es a voluntad propia. Ustedes pueden crear sus propios atajos. De acuerdo a sus necesidades. Yo en particular. He creado. Para estas dos herramientas. Que son muy útiles. Al momento de editar. Este edit tool. Es la de seleccionar. La de segmento recto. La de segmento recto. Ya lo vimos. La de segmento en arco. También. La de traza. También ya lo vimos. Este de aquí. La de cambiar la forma. También ya lo vimos. La de cortar el polígono. Este de aquí. Snap to sketch. Me olvidé mencionarlo. El auto ensamblado. Es preferible tenerlo activo. Pero. Hay esta opción de ensamblar al propio dibujo. Es decir. Yo estoy creando un polígono. Y si no está activo este. En ensamblar al propio dibujo. No me permite. Pegarme a los lados. O a algún vértice. Si yo lo activo. Ya puedo pegarme. Listo. También. Agríguenle. Un atajo. Pero solamente este. Snap to sketch. Al snapping. Pueden tenerlo. Activo sin problema. Al del polígono. Que es este de aquí. Al del auto completado. Al del streaming. Al flujo. Y a las opciones de merge. Y de clip. ¿Cómo hacemos esto? Nos dirigimos a customizar. Customize mode. Y además. Ustedes pueden crear. Una. Barra de herramientas personalizada. Y le pueden agregar los. Correspondientes comandos. Solamente le arrastra. Así. Crean su herramienta. Y la colocan. Y la colocan donde. Ustedes consideren adecuado. Yo me dirijo a esta. Opción. De teclado keyboard. Y aquí ustedes. Buscan la de editor. Donde está la mayoría. De estas herramientas. Por ejemplo. Edit tool. Yo ya le agregué un atajo. Alt más Q. Puedo quitarlo. Y puedo asignarlo nuevamente. Asignar. Si ustedes aplastan. Resetear todo. Se quitarán todos los atajos. Que ustedes han creado. A excepción de aquellos. Que vienen por defecto. Como es el de copiar. Control C. O el de ir atrás. Control Z. Así ustedes buscan. Las herramientas. Que ustedes deseen. Agregarle un atajo. Cortar polígono. Yo ya le tengo como. Alt E. Streaming. Yo ya le tengo como. Alt S. Aunque me dice. Que también funciona con F8. Pero. Se me hace más cómodo. Alt S. Crear polígono. Yo ya le tengo como. Alt A. Así ustedes agregan. El atajo que. Más les conviene. Y ahora sí. Dejaré esto por el momento. Y me dirijo acá. Aunque. Este es un ejemplo. Para terminar. Muy bien. Alt Q. Yo le puse para. Seleccionar. Alt A. Para crear el polígono. Entonces lo aplasto. Y me cambia el cursor. Alt Q. Me cambia el cursor. Y puedo seleccionar. Alt A. Y ya puedo crear un polígono. Para activar este streaming. Aplasto. Alt S. Inmediatamente. Comienza. Noten que pueden pausar. Y comenzar otra vez. Ahí me equivoqué. Regreso con Ctrl Z. Y le corrijo. Es mucho más rápido. Especialmente cuando se tiene estos bordes sinuosos. Muy irregulares. Esos trazos fluidos con esa opción de streaming. Facilita mucho la creación de polígonos. Y listo. Lo que sigue ahora es cortar este polígono. Yo tengo el atajo de Alt E. Quizás ustedes piensen que son muchos atajos. Pero conforme el uso que le den. Se los aprenderán. Hay una ventaja del cortar. Por ejemplo. Digamos que yo quiero cortar este polígono de aquí. Pero por error no me di cuenta que estaba seleccionado este polígono. Si yo ya tengo mis trazos. Obviamente no me va a permitir cortar. Pero. Si yo genero el trazo. Puedo cambiar la herramienta. De seleccionar. Ya sea dando clic en el icono. O aplastando al Q. Que es mi atajo. Selecciono. Y regreso al cortar. Y listo. Tiene esa ventaja. Y ya está. Así. Ustedes pueden combinar estas herramientas. Pueden crear atajos. De manera que. Tengan más facilidad. Para acceder a ellas. Para modificar los polígonos. Para crear otros polígonos. Ahora. Se irá. Continuar con la digitalización. Con la creación de polígonos. De todo este mapa. Para crear una base de datos. La información que estos mapas proveen. Es de edades. Con respecto a la tabla cronoestatográfica. En algunas partes se menciona tipos de litología. Pero son muy pocas. No incluye formaciones. No incluye unidades. La mayoría son descripciones. De periodos. Así que. Eso es todo por ahora. Creen sus atajos. Combinen sus herramientas. Y particularmente. Utilicen esta herramienta de flujo. Que es. Muy beneficiosa. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.